El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, acudió este martes a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Entregó el módulo A del edificio de docencia D, el cual tuvo una inversión de 20.6 millones de pesos provenientes del gobierno estatal y del federal con recursos del programa Escuelas al 100. Estas nuevas instalaciones beneficiarán a 3.222 alumnos con quienes se comprometió el mandatario estatal a seguir apoyando. En ese sentido señaló que en los dos años de su gestión se han destinado 35.6 millones de pesos solo en infraestructura y para este año que inicia, dijo, se aplicarán 35 millones de pesos más.